La ciudadanía urgió a las autoridades, revise las condiciones en las que se encuentra el puente peatonal del periférico, mejor conocido como el Puente Amarillo, ubicado a un costado de la central de Abaz, debido a que este, a decir de los usuarios, se encuentra a punto de colapsar. Aunado a esta situación, los transeúntes denunciaron que como usuarios corren el riesgo de ser electrocutados debido a que puestos ambulantes han ocupado este puente para colocar los cables con los que se cuelgan del poste de luz. Seguro, cuando camino allá arriba, siento que tiembla. Desde que yo tenía ocho años me acuerdo que es este puente. Y pues ahorita, no sé si es el gobierno del municipio, del estado, el gobierno federal, no sé cuál de los tres órdenes de gobierno, pues decidió meter miles de millones en el proyecto del Metrobús, pero realmente la seguridad del peatón pues está siendo abandonada, ¿no? Y en ese sentido de seguridad, pues nos han quedado a deber mucho los gobiernos municipales, principalmente. Y pues yo la verdad no me siento seguro de usar el puente. Prefiero caminar hasta donde está una tienda de deportes, no puedo decir el nombre, porque hasta allá prefiero caminar porque ahí hay unos elementos de tránsito que paran la vialidad para que uno camine, pero el puente sí, la verdad, además de que hay muchos asaltos acá, a cierta hora del día incluso también asaltan acá, entonces seguridad, seguridad como tal, no la veo. Ya no es seguro, porque en cualquier momento puedes venir caminando o no sé, no te das cuenta y pues te puedes ir por ahí. ¿Están medio añado ya? Sí, ya. Que dejaran de perder el tiempo en otras cosas que no son tan importantes y que arreglaran esto porque pues es la seguridad de los niños, las personas adultas o para nosotros los jóvenes que a veces tenemos prisa. Muy poco, porque también hay mucho ratero y ahí es donde deben protegernos, ¿no? Porque habemos muchas personas mayores y deben cuidarnos también. Es visible el riesgo que representa este puente para la población debido a que la malla que tiene a los costados está totalmente dañada, lo que puede provocar una caída de quien utiliza este puente. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz. Gracias.